¡Buenos días! Hoy es lunes y... y he pensado una cosa y es que en los lunes generalmente si no tengo nada pues... y suelo cocinar un montón de cosas para toda la semana y así luego ya a la hora de la comida y de la cena pues como que ya lo tengo un poquito más apañado y voy mucho más rápido entonces se me ha ocurrido anoche pensando que no podía dormir pues se me ha ocurrido que os voy a enseñar los lunes lo que yo cocino porque no es que sea cocinera ni mucho menos, ni que sepa cocinar de hecho porque tampoco sé pero bueno quizá a lo mejor puede ayudaros para... pues para una idea para preparar las cositas de la semana y tal, luego también muchas veces lo colgo en Instagram y casi todas me pedís la receta y la verdad es que como es todo tan sencillo pues digo... bueno pues os enseño varios lunes así lo que yo hago y si puedo ayudar a una o a dos personas yo contenta de la vida así que... vamos a cocinar esto tu puré también que eres un poco gordi ¿eh? sí tu puré también que tú ya comes puré como un gordinchi ¿eh? vamos a ver lo que tenemos en la nevera hoy para cocinar ¿quién ha pasado por ahí? oye ¿quién es este tío guapo? ¿eh? ¿a ti qué te apetece el puré hoy? a ver ¿de carne o de pollo? ¿sabéis lo que voy a hacer también? le voy a dejar cocidas dos zanahorias por ejemplo muy 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 cociditas y para ya partírselas para que vaya a ir porque ya va apañándose súper bien cogiendo las cositas y comiéndoselas así que... ¿nos acompañáis? lo primero lo primero es lo primero le llevamos a la culita vamos a llevarle a ver ya está me acuerdo que a Oscar le pasaba lo mismo a Oscar le pasaba lo mismo porque no no perdonaba la siesta de por la mañana así que bueno ahora se echa un ratito son las 10 pues a lo mejor hasta las 11 11 y pico y oye pues que ya es que no y luego la siesta después de comer sí que tampoco la perdona pero bueno a lo que vamos vamos a cocinar un poquito de momento mirad cómo están los cajones aquí hay cubillas verdes aquí hay coles de bruselas calabacinos ya cogerí una por cierto que me hace falta más zanahorias por ahí por aquí hay puerros y no sé ya veré a ver esto es merlucita que a lo mejor bueno en fin y la fruta no creáis que mirad qué cajón de fruta tengo en fin de momento ha ganado esto por aquí va un pistito y por aquí van unas acelgas porque esto al ser tan fresco si no como las compré el sábado se ponen si no papochas entonces las voy a dejar hechas ya y como necesito la necesito la olla en cuanto que acabe en cuanto que acaben de cocerse las acelgas creo que voy a poner unas judías verdes también con zanahoria porque es que cocidas me duran como 5 días o por ahí entonces luego a lo mejor lo salté con un poquitín de quinoa o de arroz o tal y me va fenomenal las acelgas las coceré y yo creo que las rehogaré con pimentón y con tomatito el pistito es que te vale para todo porque tengo filetitos de pollo y tengo merlucita que a lo mejor hago esta noche le echas un poquitín de pisto y te mueres y y también tengo judías verdes y coles de bruselas las coles las cuezo en el momento de que vaya a utilizarlas porque si no se me quedan como hechas puré y las judías verdes a lo mejor si me da tiempo que acabe la olla de las acelgas las pongo también a cocer las judías verdes y también me gusta hacer un purecito porque Oscar cena fenomenal el purecito y el papá de Oscar también le encanta y me gusta hacer un purecito pero no sé si me va a dar tiempo así que yo bueno me pongo a hacer el pistito y las acelgas y a ver que más me da tiempo hacer las acelguitas lavaditas mirad como se me han quedado las manos de cortar las acelgas es lo más rollo que hay en el mundo las acelgas y las judías verdes pero bueno luego están muy buenas y compensan entonces las acelguitas aquí ya tengo el agua cociendo y la zanahoria esta la voy a echar entera para para luego ponerse a Héctor a ver que la rechupetea a ver que hace y a las acelgas le suelo echar una de creme y nada a cocer seis minutos creo que es y ya lo quito para meter las judías verdes a ver si me da tiempo ¿Quién se ha despertado? ¿Quién se ha despertado? ¿Me acompañas a hacer la comida? ¿Eh? ¿Quién se ha despertado? Bueno una horita justo las once y de momento solamente están las acelgas y estaba cortando la benigena y viene la verdeliz me encanta me encanta verdeliz ¿Quién? ¿Me acompañas a hacer el resto de comida? ¿Eh? Ya tengo aquí la cebolleta puesta ya se está sufriendo un poquitín tengo aquí el calabacín llorando un poquitito con sal y la benigena también llorando la benigena la hago con piel también lo que pasa es que una la pongo con piel y la otra no porque la piel de la benigena tiene un montón de fibra pero si si es muy gorda pues como que predomina la piel entonces una sí y otra no ¿Veis? por aquí hay un rocín de piel pues una con piel y otra no y este sí con piel porque la piel del calabacín es lo más de lo más y aquí la cebolleta y ahora voy con la pimientada allá voy y luego me he guardado estos dos rabos de cebolleta que es un truque que hacía mi madre me dijo mi madre y es ¿Habéis visto? el paño a lo profesional un truque de mi madre para los rabos de las cebolletas y es echarlos en el puré los limpias bien como los del puerro y los echas en el puré junto con el puerro la cebolla y toda la verdura los fríes y dan un sabor y no se tira nada aquí no se tira nada así que nada vamos a ello hola mi amor ¿Qué? ¿Cocina bien mamá? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Mamá? ¿Sí? ¿Mamá? ¿Mamá? Es que es más bueno mi ayudante eres muy bueno tú muy bueno eres pues nada chicas pimientada y cebolleta y cuando ya se haga un pelitín pues le echo esto porque es que todo va a soltar agua entonces si no se queda así como como recogido y voy a sacar las acelgas que ya están que si no luego las acelgas se quedan como muy me voy a quitar este este trapo que queda muy de mariculi que las acelgas se quedan como muy blandotas si las dejas entonces en cuanto que me deje abrir la olla ya las saco y sabéis lo que sería la repera la repera la repera para este pisto el tomate de mi abuela Dios mío no hay mayor placer en el mundo que el tomate de mi abuela hacía un tomate pero además se iba y compraba los tomates así blandotes ¿sabéis? de este que y además lo hacía como a fuego lento y en una sartén que ella decía que era la especial para los tomates o sea para el tomate que hacía ella y luego es que le daba el punto perfecto al tomate y ya si a eso le ponían un huevito frito ay mi abuela algo se me ha tenido que quedar ¿no? pues poco la verdad pero bueno entre mi madre que cocina que te puedes morir y mi abuela que era la leche voy a ver si transmito algo yo a mis pequeñajos de como cocino la verdad es que he empezado a cocinar hace poco pero bueno algo hago algo que quieras que no ya ya es mucho así que nada bonitas judías verdes lavaditas y peladitas las vainas estas que yo les quito esta parte con el pelador más la zanahoria y a la olla esto es la olla caliente salen las acergas y entran las judías así que a la olla y la zanahoria también el pistito ya está casi casi está cogiendo ya mucha forma el pistito como no tengo tomate de mi abuela pues sabéis cuál le voy a echar tomate del mercadona sin azúcares añadidos que está buenísimo y es súper sano el pistito va casi sin aceite por eso se queda así como papocho porque va casi sin aceite bueno una manera de cocinar un poquitín más sano y aquí voy a hacer ya está todo ahí ahora cierro la olla y aquí voy a hacer dejar cocido arroz integral que lo tengo aquí porque sabéis que como está tan estreñido Héctor en los purés le voy a echar la mitad con quinoa y la otra mitad con arroz integral y ahora os tengo que dar bueno tengo que poner en Instagram los truquitos que me disteis todas para el estreñimiento porque me han venido fenomenal pero sobre todo sobre todo la upeptina es lo que le estoy echando pues son unos polvitos que se echan en el vive que le están yendo muy bien pero digo bueno pues a ver si en los purés echándole es como si le echas el cereal si le echas el arrocito integral bien bien cocido y le echas quinoa hace así a modo de fibra entonces yo creo que también le ayuda porque el otro día le eché quinoa y le ayudó bastante así que nada de momento hasta aquí hemos llegado y seguimos porque son las 12 y hasta la 1 seguimos cocinando las juditas ya están aquí cocidas y las acelgas escurriéndose y sabéis que que las acelgas las voy a hacer con las voy a hacer con pimentón y con tomate tengo aquí a ver vamos a ver que le pasa al coqui coqui pero que te pasa a ti que te pasa que no puedes coger el muñeco toma 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 eje toma anda a ver si quieres venga no no quieres bueno no pues que no puedo hacer no puedo hacer las acelgas contigo en brazos mi amor que hacemos que vienes toma que quieres que me mata que sueño come los pies te come los pies diles como te come los pies me como los pies y me como los pies como te come los pies enséñaselo me como este pie y este pie me como este pie me como este pie me como este pie que le pasa a este pie jajaja mm uuuh coge el dedo, coge el dedo, venga, cógetelo tú, si es tu pie, vamos, venga, si te lo coges te lo dejo, ay, y tu pie, y tu pie, habéis visto lo que le pasa, ¿no? lo que le pasa es que solamente quiero que mamá le haga caso, es que mamá ya cocina un montón, mamá ha cocinado un montón, ya, nos vamos a buscar a Oscar, ¿eh? y sofreímos ya las acelgas cuando vengamos, ¿sí? bueno, creo que dejamos las acelgas para cuando vengamos de recoger a Oscar ay, madre, los ajos ay, madre, los ajos también a Oscar le encanta el sabor a la cebolla en polvo y como no le he echado sal que va con la sal del tomatito y los ajitos y la sal, el avecreen que le he echado cuando la he cocido, pues luego tiene un saborcito súper, súper bueno así que esto creo que está listo para comer hoy y si no, pues también así te aguanta te aguanta bastante hecho así que, apaña una por aquí tomate frito sin azúcares añadidos ya os digo que prefiero el de mi abuela, pero bueno es lo que hay mi abuela la pobre pues ya no está para hacérnoslo esto tiene una pinta ¡ay, qué pinta tiene esto! y ahora sí que sí nos vamos a por Oscar porque aguanta un poquitín Héctor pero ya quiere que le ponga la mochilita y a por Oscar fuegos apagados ¿no os da la cosa siempre cuando salís de casa de decir ¿he apagado el fuego? ¿o no lo he apagado? me pasa un montón de veces pero luego siempre lo he apagado así que hay que luchar contra eso de hay que luchar contra eso de hemos apagado el fuego o no lo hemos apagado porque yo lo pienso siempre y siempre lo he apagado así que nada ¿tú qué? ¿que nos vamos? ¿vamos hombre? mamá vístete, leches, que nos vamos abre la puerta ¿qué comemos? a ver ¿cómo está? ¿cómo está? ¿bueno o no? sí hola, qué guay ¿y qué es? ¿arroz con tomate y...? un poquito ay, poquito muy bien y un poco de pistito ¿verdad? arroz integral pistito y unas albondiguillas ala, venga ¿quién se lo va a comer? esto ¡uy! corre que te quitan la manzana ¡el mío! oye, muy bien has comido ¿eh, galeñón? ¡qué rico! ¡el mío! ¡guau! vaya trozo de manzana ¿y por aquí tú qué? toma, toma, toma yo te lo dejo ahí ¿tú qué? ¿la zanahoria qué? ¿y la manzana qué? ¿qué? ¿la manzana qué? 7 de la tarde y volvemos a la carga mirad ya tengo aquí para hacer el puré calabacines zanahorias los rabitos de las cebolletas que os he dicho antes cebolla brócoli manzana y puerro ahí tengo ahí tengo las acelgas que han quedado de antes porque ha comido sebas acelgas estas judías verdes las voy a guardar ya porque ya están frías y son pues para hacerlas en un salteado o algo estas las he reservado porque las voy a echar un puñado a cada puré este es el arroz integral que pues ya veré también salteado tal y el pisto ¿qué me decís del pisto? ¡ay! yo la quinoa lo que hago es lavarla mucho 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 y o sea lo pongo en un recipiente de cristal entonces la lavo mucho mucho tal que hasta que salga el recipiente transparente el agua transparente que no tenga ninguna adherencia ni nada porque no me acuerdo como se llama bien la sustancia que tiene la quinoa sapopinas ¿pueden ser? no me acuerdo bien voy a buscarlo porque me va a quedar fatal venga aquí con mamá ¿vale? aquí y así me ves hay que me pilla una zapatilla pues lo que he hecho ha sido que se ha llevado mi padre a Oscar porque ¿qué dice usted? se ha llevado mi padre a Oscar porque mañana tenemos la prueba la resonancia ¿os acordáis? va a dormir en su casa y me ha dicho bueno pues me lo llevo prontito que meriende conmigo y ya pues vamos un ratito al parque y tal entonces ¿sabéis lo que he hecho? me he ido a andar una hora porque llevo todo el día aquí encerrada bueno me he ido a por Oscar antes y he vuelto pero llevo todo el día encerrada en casa cocinando así que me he ido a andar y cuando acabo de volver bueno he comprado un brócoli ahora porque me faltaba uno de los brócolis que me gusta echarle al puré y cuando volví ahora digo Jolín digo todo el día en casa digo a ver ¿cuántos pasitos te he dado hoy? mirad he dado toma ya en todo el día de hoy en todo el día de hoy todos los pasos que he dado 20.040 son pasos son pasos pasa de aquí cocinando todo el día y me ha venido fenomenal porque ¿qué pasa cariño? porque con el ruido de la prueba que tenemos mañana ¿verdad? pues es inevitable que se te venga a la cabeza claro que tiene esa prueba así que me he ido una horita a andar tú te has dormido porque es un poco gordi y te has dormido sí y has hecho y te has dormido y oye como que te despejas así que he andado una horita una horita y pico y he andado me he metido una paliza y vuelvo a la carga voy a hacer pureza al final con la de tonto a lo tonto llega la hora de cenar y no lo he hecho ahora os enseño ¿vale? bueno pues aquí está un purecito para nosotros cebolla de todo aquí el perejil el ajito la cebolla el tuerro el brócoli ahora cuando se sofría un poquitín pues ya le voy echando el agua y este es el de Héctor a este le voy a echar un avecren y a este nada este no lleva nada lo único que luego le echaré para triturarlo le echaré un poquitín de de quinoa para ver si así ayudamos al gordete ah bueno y un poquitín de ternera claro la voy a sofreír ahora pues ya ya por hoy acabó el vlog no sé si no sé qué tal habrá quedado porque tampoco es que yo sea una experta en cocina pero bueno si os he podido dar alguna idea de cómo organizarlo las comidas de la semana pues fenomenal y nada ya nos vemos en el siguiente os dije el sábado que el siguiente sería el de la prueba que tiene Héctor pero bueno hoy me he animado a hacer este y así bueno pues mira os enseñaba las comiditas que estaba haciendo y mañana tenemos que estar en el hospital a las 8 de la mañana para ver qué tal lo de la anestesia pero bueno lo vas a hacer fenomenal a ti así cariño mi amor con el chup chup ahí ay que bien huele pues nada nos despedimos y nos vemos en el siguiente vlog muchas gracias por aguantar hasta aquí y por vernos todos los días y nada si os ha gustado nos dais un like y si queréis saber un poquitín más suscribiros ay que no me deja la mano ay que voy a decirles que se suscriban suscribiros dándole así y luego le dais a la campanita mack 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 Gracias por ver el video.